¿Qué es la desgasificación de conductas? ¿Qué es la desgasificación de conductos abiertos en volcanes de lava viscosa, de andesíticos o dacíticos? Primeramente voy a hablar del Popocatépetl porque es el volcán que más estudio, está a dos horas en carro de mi casa, de mi universidad y voy al campo seguido haciendo mediciones. Voy a presentar con qué metodologías he investigado la actividad del volcán Popocatépetl y los resultados. La desgasificación pasiva contra la desgasificación explosiva, los regímenes de desgasificación en domos de lavas. Y pues voy a terminar la presentación hablando rápidamente de otros volcanes que presentan un comportamiento muy parecido y perspectivas de qué puede causar este tipo de actividad y también qué puede desestabilizar este tipo de volcanes. Entonces, empiezo con hablar del volcán Popocatépetl. Es un volcán icónico en México, el segundo pico más alto del país, que ha tenido en su pasado cinco violentas erupciones plinianas, estamos hablando de VI5 o más en los últimos 15.000 años. Y el volcán se ha despertado en el 1994 y desde entonces su actividad ha sido continua con ciclos de crecimiento y destrucción de domos de lava. En la foto a la izquierda se muestra la actividad típica del crecimiento de estos domos de lava. Es actividad explosiva continua que se asoma un poco a una pequeña fuente de lava con eyección constante de material incandescente y producción de una gran nube, una gran nube de ceniza. Luego el domo se emplaza siempre al interior del cráter, nunca ha rebasado del cráter ninguno de los domos y se queda ahí al interior del cráter emitiendo mucho gas durante periodos variables entre una semana y un año hasta que este domo se destruya por una serie de explosiones vulcanianas, como está en la tercera foto de esta página. Entonces esta actividad en el volcán Popocatépetl ha sido bastante repetitiva, se han contabilizado al menos 85 domos en 25 años, siempre con esta misma secuencia, crecimiento, estancamiento, destrucción. Tal vez el aspecto más destacable de la actividad del volcán Popocatépetl es que es un volcán que emite muchísimo gas. Es dentro de los cinco productores más fuertes de emisores volcánicos en el mundo, lo que es bastante atípico para un volcán con lavas acíticas. Si ven la clasificación de los volcanes que más CO2 emiten, todos son ocupados por volcanes basálticos, muy seguidos también volcanes con lago de lava. En los 25 años que ha durado la erupción y que sigue durando la erupción, el Popocatépetl ha emitido 45 megatoneladas de bióxido de azufre, 45 millones de toneladas de bióxido de azufre, lo que es más de dos veces más que lo que emitió el volcán Pinatubo en su erupción pliniana. Pero todo este gas ha salido esencialmente de manera pasiva. Entonces, voy a detallar rápidamente las metodologías que uso para investigar la desgasificación del Popocatépetl. Primero, uso mediciones de bióxido de azufre por satélites. El Popocatépetl es un emisor fuerte de bióxido de azufre, entonces su pluma es siempre detectable por los satélites, que son OMI y el más reciente y mejor, muy mejorado a comparación con los anteriores, Tropomi. Entonces, son satélites que miden la radiación ultravioleta reflejada por la Tierra y el bióxido de azufre absorbe la radiación ultravioleta entre 300 y 320 nanómetros. Estos satélites tienen una resolución de 13 por 24 kilómetros para OMI y de 7 por 5 kilómetros para Tropomi. Y, pues, las mediciones se hacen con un programa que escribí, el programa RumiFlux, que tal vez algunos conocen y usan, que toma en cuenta la altura de la pluma para corregir el factor de masa de aire y que define transectos como líneas de pixeles cruzando un eje de dispersión que el usuario del programa entra. Ahora, la límite de detección que se puede lograr con estos satélites son más o menos 5 kilogramos por segundo para OMI y más o menos 2 kilogramos por segundo para Tropomi. Obviamente, estos límites de detección varían mucho con las condiciones meteorológicas, las condiciones de viento y la altura de la pluma, pero son órdenes de magnitud para dar una idea solo. También hago mediciones con cámara ultravioleta. En este caso, lo que trato de entender es la dinámica de desgasificación. La cámara ultravioleta toma mediciones cada 5 o 10 segundos, lo que se puede tener acceso a variaciones muy rápidas de emisiones. Cámaras ultravioletas toman dos imágenes a dos longitudes diferentes en el ultravioleta. Una donde el bióxido de azufre absorbe y otra donde no absorbe. Y después de un procesamiento matemático, que no tengo tiempo de explicar mucho, y mediante la calibración con celdas, con contenido conocido de bióxido de azufre, se obtiene la distribución del bióxido de azufre en la pluma volcánica a una frecuencia de una medición cada 5 segundos, cada 10 segundos. En función de qué tanto rápido uno quiere llenar su disco duro con imágenes. En cuanto a las mediciones de composición, construí un analizador portátil de gases, fabricación muy casera, muy económica también, a comparación de lo que se puede encontrar en el comercio. Y aquí el problema principal en el volcán Popocatépetl es el acceso a la pluma, porque es un volcán muy alto, muy empinado, y que tiene la mala costumbre de hacer explosiones que lo bombardean con piedras del tamaño de un carro. Entonces uno no quiere acercarse demasiado al cráter, pero también hay que tener mediciones. Entonces hay que aprovechar los días en que el viento es suficientemente fuerte para que la pluma fluya a lo largo de la pendiente del volcán y agarrar una pluma diluida, pero suficientemente concentrada para obtener mediciones arriba del límite de detección del equipo. Vamos a empezar con los resultados de la cámara ultravioleta. Por aquí una pequeña animación, a ver si logran ver la pluma, la manera en que el volcán emite la pluma. Se ve que la pluma viene emitida por pulsos. La desgracificación es continua, pero pulsante. Y un puff sale aproximadamente cada 200 a 400 segundos. Aquí es una serie de tiempo de cómo sale el gas a lo largo del tiempo y cada pico en esta serie de tiempo corresponde a un pulso de desgracificación. Y cuando uno saca el espectrograma de esta serie de tiempo, se observa que el periodo principal de emisión de los pulsos es aproximadamente 300 segundos. Y bueno, este valor de 200 a 400 segundos se queda más o menos constante a lo largo del tiempo y parece ser una característica profunda de la desgracificación en el Popocatépetl. Y pues pensamos que esta pulsación en la desgracificación se debe en la oscilación de la presión del flujo de gas a través del medio poroso que constituye el conducto volcánico. Pues aquí está un resumen de las mediciones de cámara UV que he hecho. Pues desde entonces he hecho mucho más mediciones, pero esto está publicado en mi artículo de 2018. Hemos identificado regímenes de desgracificación del volcán, un régimen que llamé este régimen alto continuo, donde las emisiones es relativamente constante y bastante alta, a veces con un poco de contenido en ceniza. Y en este caso la sismicidad es más caracterizada por este tremor de baja amplitud, tremor espasmólico de baja amplitud. Mientras que cuando la desgracificación es más baja, la sismicidad cambia completamente y aparece más sismos de largo periodo. El volcán acaba de hacer una transición entre un régimen alto continuo y un régimen bajo intermitente y el flujo diario promedio entre los dos regímenes pues acaba de bajar de un factor 5. Típicamente este régimen bajo intermitente es más propicio a generar explosiones. Vamos a hablar ahora de las explosiones. Pues la desgracificación del volcán Popocatépetl no siempre es pasiva. Hay veces en que el sistema pierde su permeabilidad y se producen explosiones como esta de la foto y se producen decenas de explosiones de este tamaño, de este tipo, en el Popo cada año. Bueno, decenas cada año es mucho, pero se necesita un poco de suerte para poder agarrarla y medirlas con la cámara UV. Me ha tocado medir algunas, como esta que les voy a presentar ahora. Ven que las emisiones son muy bajas, solo 4 kilogramos por segundo. Y luego viene la explosión. Y justo después de la explosión los flujos han triplicado de valor. Entonces, de alguna manera, las explosiones se producen cuando el flujo de CO2 es bajo y de alguna manera las explosiones restablecen el patrón de emisiones altas que caracteriza el volcán Popocatépetl la mayoría del tiempo. Esto es la serie de tiempo de flujo de CO2 que se observa típicamente antes de una explosión. El patrón es típico de emisiones altas y pulsantes. Luego, muy rápidamente, en unos 5 minutos, los flujos disminuyen de un factor 3 o más. Se quedan bajos por un lapso de tiempo que puede variar de algunos minutos a algunos días. Y viene la explosión que luego restablece esta desgasificación típica alta y periódica. Entonces, este bajón rápido de las emisiones de CO2 antes de las explosiones sugiere que las explosiones se deben a que el gas ya no sale de manera libre a la superficie, sino que se acumula en profundidad. Y, pues, se necesita un mecanismo muy rápido para convertir un conducto relativamente permeable en un conducto impermeable que permite la retención, la acumulación de gas y la presurización. Entonces, hemos pensado un poco, revisando los diversos trabajos experimentales, que los diversos mecanismos que se han propuesto en la literatura para explicar cambios de permeabilidad en conductos volcánicos. Y hemos llegado a la conclusión que la mayoría del tiempo el domo es esencialmente permeable al gas, pero que muy rápidamente, el único mecanismo que muy rápidamente permite disminuir la permeabilidad de un medio poroso es la compactación por gravedad. Y hemos hecho la analogía con un soufflé, que aquí cuando el soufflé está saliendo del horno, está bonito, está hinchado y está humeando, pero que cuando el gas del soufflé se escapa, pues el soufflé se hunde, se colapsa, se compacta y compactándose pierde mucho su permeabilidad. Y realmente la compactación gravitacional en un domo de lava es muy parecida a lo que pasa en un soufflé y es un proceso muy rápido, porque otros procesos que se han propuesto es, por ejemplo, la deposición de minerales hidrotermales, es un proceso que tarda meses o años en ocurrirse. Otros procesos como el enfriamiento, la cristalización, también es un proceso que tarda meses para producirse, mientras que la compacción por gravedad es un proceso muy rápido. Experimentalmente se ha comprobado que se puede perder este 80% de permeabilidad en unos minutos. Entonces, el modelo que tenemos de la desgasificación a través del domo y del conducto del popocrapetepetl es cuando está permeable el sistema, es porque el flujo de gas es muy alto y la presión del flujo de gas es suficiente para mantener abiertos los poros y las fracturas del domo. Más importante, los poros que están abajo del domo. Estamos en una permeabilidad de poro, mientras que adentro del domo estamos en una permeabilidad de fractura. Pero cuando el flujo de gas disminuye un poco, ya la presión de los gases ya no es suficiente para oponerse a la presión litostática del domo y de los flancos de los volcanes. Y esta presión litostática vence la presión de los gases y causa la compactación de la parte porosa que está por debajo del domo. Esta compactación causa la subsidencia del domo. Hemos observado que las más grandes explosiones siempre ocurren durante periodos en que el domo se está subsidiendo. Y la compactación de esta zona que está por debajo del domo permite la acumulación de gas que se va a presurizar hasta generar las explosiones que se observan. Luego, esto es para el popo, pero hemos viajado un poco a otros volcanes de América Latina y también hemos leído un poco de bibliografía sobre erupciones de volcanes latinoamericanos. Y hemos buscado identificar volcanes que presentan un comportamiento parecido, que hemos llamado volcanes hermanos. Dentro de las características que necesitan compartir para ser considerados como volcanes hermanos está la composición diferenciada de la lava, debe ser andesítica o dacítica. Presentar erupciones de larga duración. La erupción del popo dura desde 25 años. Esta erupción debe ser caracterizada por ciclos recurrentes de construcción y destrucción de domos de lava. Y más importante, estos dos características más importantes, una alta desgasificación pasiva, más de mil toneladas por día, y una extrema disproporción entre lava extruida y gas emitido. Y pues, juntando estas características, hemos identificado al menos cuatro volcanes que tienen actividad similar o que han tenido actividad similar. Está el volcán Láscar en los años 80 y 90. Ahí hay un artículo que describe su actividad de Matthews et al. El volcán Nubinas en Perú, entre 2006, 2009, 2003 y 2016. El volcán Nevado del Ruiz, desde el 2012. Y el volcán Sabancaya, desde el 2016, no 26, 16. Todos estos volcanes han presentado estas características, ciclos de crecimiento y de destrucción de domo, pero domos de pequeño volumen y muy altas emisiones de bióxido de azufre. Entonces, pregunta siguiente es la causa de este tipo de actividad. Dos minutos, Robin. ¿Cuántos? Dos minutos. Ok, muy bien, perfecto. Ahí, para responder a esta pregunta, hemos analizado la evolución a largo plazo del flujo de bióxido de azufre y esta evolución permite identificar periodos largos o muy cortos de flujo muy elevado, flujo de CO2 muy elevado, durante las cuales la construcción y destrucción de domos es más frecuente, es que los domos que salen son más grandes, pues, que el volcán es más activo. Y hemos combinado estas mediciones de flujo con mediciones de composición, en particular la relación CO2-SO2, CO2 sobre SO2, medida con multigás. Y esto es un trabajo muy reciente, del año pasado, que hemos observado que los periodos con flujo de SO2 elevado, asociados al crecimiento de un domo, están anticipados y acompañados por un aumento muy significativo de la relación CO2 sobre SO2. Aquí vemos el valor de background del popo está entre 2 y 5, aquí, y durante el periodo de construcción de domo, el valor sube hasta casi 30. Entonces, un aumento de un factor 6. Y, pues, interpretamos esto con la evidencia que cada domo que sale está asociado a una pequeña inyección de magma juvenil en las porciones profundas del sistema volcánico. Y, pues, esto nos dice que toda la erupción de los 25 años del volcán Popocatépetl está alimentada por inyecciones pequeñas, pero repetidas, de magma juvenil en el sistema. Ahora, última pregunta es, ¿qué podría desestabilizar el sistema? Este, hemos, sabemos que los volcanes con este tipo de actividad pueden, este, transicionar hasta erupciones paroxismales, potencialmente muy devastadoras. El Popo tuvo una en enero de 2001, erupción vulcaniana subplineana con flujos piroclásticos, y el Lascar tuvo una en el 1993, una erupción pliniana en este caso, VI4. Y, en los dos casos, este, investigaciones de petrología han mostrado que estas erupciones paroxismales fueron acompañadas de mezcla de magma. Entonces, probablemente que fueran disparadas por una inyección más fuerte, más voluminosa, de un magma juvenil en el sistema magmático. Y, pero, este, no necesariamente, la, el efecto de estas inyecciones masivas de magma juvenil es inmediato. En el volcán Popocatépetl, la fase paroxismal de 2001, fue anticipado, primero, por la construcción del mayor domo de toda erupción, una orden de magnitud mayor que los otros domos, y un incremento de casi todos los parámetros de monitoreo, el CO2, el tilt asociado al domo, el tremor, menos los VT's. No, no había VT's asociado a esta, hasta, a esta erupción. Y luego, después de que todos los parámetros subieron, hubo un mes de actividad muy baja, durante el cual el domo se compactó. Y luego, después de este mes, hubo la, la, la explosión fuerte del, del 21, del 21 de enero del 2001. Entonces, últimas, este, reflexiones sobre este tipo de volcanes. En un sistema abierto, la inyección de magma juvenil, no necesariamente se debe de acompañar por sismos volcánotectónicos, ni por una inflación, porque el sistema es abierta, tiene otra manera de acomodar la, 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 el, el ingreso de, de material adicional al sistema. Pero otros parámetros, como la formación de un domo fuera de lo normal o flujos muy altos y valiables de dióxido de azufre, podrían alarmarnos que el sistema está cambiando, que su, su, la cantidad disponible de, de energía y de gas está aumentando, que su permeabilidad está variando. Ya terminé, ojalá no me excedí mucho de tiempo, le agradezco mucho por su atención, y pues, me interesaría mucho discutir con otros, otras personas involucradas en, en, en el sistema de monitoreo de, estos volcanes hermanos al Popo. Gobierno del Perú, el Perú primero. Pero, ... ...